Hola, soy Sofía. ¿Cómo estás? Leeré hoy un comunicado pleyadiano. Frase hoy. No están solos. Somos los encargados de los planetas de tercera dimensión. Vivieron una experiencia de aprendizaje. Despierten. Se les está dando todas las indicaciones para su pronto progreso. Vivan el presente. Es todo lo que tienen. Tema. ¿Cuál es la labor de los pleyadianos y otros? La frase. Aquiétate y sabe. Yo soy Dios. Esta frase es para que todos sepan que Dios está en cada corazón. Está presente en el presente para la obra del Padre en nosotros y en vosotros. Trata de hacer momentos de silencio. Observando tu presente. Es aquí donde llega la información que necesitas. La paz, el amor y lo que requiere tu alma. Nosotros los pleyadianos y otros lo que hacemos es programar para que vivan las experiencias que se tengan que vivir para la obra del Padre. Ahora bien, nosotros actualizamos los programas a seguir con cada uno. Monitoreando desde las naves, sanando, enviando peticiones sanadoras al Padre por todos. Nosotros recibimos informes de ustedes cuando vemos luces relucir en la tierra. Son de aquellos que se esmeran por dar luz al planeta y sanarse ellos mismos. Somos también los que detectamos qué podría acontecer en el planeta y ayudamos siempre a aquellos que nos han pedido ayuda. También somos los creadores de los círculos de las cosechas, dándoles a ustedes pistas para que se reconozcan como hijos del gran yo soy y se liberen de la opresión del ego. Somos también los que estamos pendientes de hacer el monitoreo. Hermano, cree que Dios está en el presente. Toma momentos de silencio. Te aportará valor para resistir todo lo que viene, porque vienen cambios necesarios y necesitas enfocarte en el presente. Desde ese presente podrás afrontar todo. ¿Sabes? Todos estamos enfocados en el plan del Padre, que es unificarnos, en conciencia, en unión con el Uno. Cada uno de ustedes tienen grabaciones erradas con respecto a nosotros, por películas, informes, etc. Les diré que somos seres benévolos y nuestra tarea ustedes ya saben cuál es. Este planeta no estuviera si nosotros no los hubiéramos ayudado. Ayudamos en el derramamiento del petróleo en el mar y en cientos de casos con respecto a los volcanes. En el clima, ayudamos grandemente. Les proporcionaré el siguiente dato. Alguien dijo, yo iré a la luna, pero resulta que no tenía la tecnología para ello. Entonces inventaron la historia de que estuvieron en la luna. Ustedes ya saben, fue un anclaje, netamente para ganar fama. Y esto se dice porque nunca nadie ha logrado llegar a otro planeta con esa tecnología que tiene. Han intentado y todos los intentos son fallidos y mucho dinero gastado. Todo fue una experiencia. Eso fue. Todos ganaron experiencia, aunque perdieron dinero y tal vez esfuerzos vanos. Pero fue una experiencia que sirve para completarse. Así mismo. Todas las experiencias en cualquier nivel son eso, experiencias que se registran para armar un bagaje de sabiduría interior. No se perdió nada. Se ganó. Eso se lo contamos para que sepan que cualquier experiencia que estén viviendo somos nosotros los que alimentamos esa experiencia. Hacemos que les llegue más información de lo que necesiten saber. Pero cuando un ser actúa de forma individual, personal, con egos, entonces igualmente alimentamos esas experiencias para que luego de ser vividas y haber vivido las experiencias de pérdida, los ayudamos a que se den cuenta del verdadero valor de lo que es el amor, lo que es el amor, la paz, y los alentamos para que sigan su tarea de sanación mental unida a su yo soy. Les hemos estado anunciando en los comunicados y en el libro La Vida Impersonal 2, informaciones valederas, tómenlas, las necesitarán. Hermanos humanos, son ustedes los protagonistas de sus propias vidas. Lo que hacemos es encauzarlos en sus quereres, proporcionándoles lo que desean, sea esto algo grato o no grato, siempre respetando su libre albetrío. Es verdad, siempre hemos estado monitoreando, ese es nuestro trabajo. No tenemos cuerpo, somos etéreos, por eso podemos manifestarnos en diferentes formas. Ya sabemos que ustedes esperaban seres con alas. No, hermanos, no tenemos alas, somos seres etéreos, podemos manifestarnos en cualquier parte. Cuando hacen una oración estamos ahí, solo que no somos advertidos. Hermanos, ustedes son y están ahí porque eres hijo de Dios, viviendo una experiencia en la tierra, y estamos nosotros apoyándonos para que salgan del círculo vicioso de la tercera dimensión. El tiempo de sueño es cuando actuamos para darle a su conciencia mensajes para aquellos que quieran cambiar de situación a mejor, dándoles pautas. Lo único que hacemos es proporcionarle energía vibrante y algún sueño reparador, o algún sueño para que piensen con respecto a algo que necesiten mejorar. Toda la vida es un continuo avance hacia un mejor estado de conciencia, siempre hacia arriba, hacia varios estados de conciencia, siempre hay avance y hay varios niveles. En este tiempo corresponde a los seres de la tierra ascensión, a un nivel de conciencia mayor, y nosotros a otro mayor, después de esta experiencia en la tierra. Solicitamos que todos comprendan estos comunicados y sobre todo entiendan quiénes son y qué hacen aquí en la tierra, y se darán cuenta que lo más, lo más importante es el reconocimiento de quiénes son. El primer requisito es el gran amor que albergan en sus corazones, y como segundo requisito comprendan que la sabiduría divina, con una dosis de amor impersonal, los llevará a una unidad con su presencia yo soy, en unión con el uno. Entonces podrán recibir todas las bondades que el Padre pide que reciban cada uno de sus hijos. Bajo la ley del uno, uno en conciencia, uno en unidad. Recuerda, es el amor lo que mueve todo. Esto es lo más maravilloso que podremos aportar. Hermanos humanos, no están solos, regidos por seres ignorantes. Estamos nosotros guiándolos para que acepten su divinidad como hijos de Dios. Ten por seguro que estaremos aquí hasta que comprendan cabalmente, porque es la única forma que salgan de la cárcel impuesta por ustedes mismos. Libérense, hermanos, de ustedes mismos, y es la ignorancia porque no saben quiénes son verdaderamente, y acepten que necesitan cambios. Está el ser de seres, que los gobierna a todos, aunque crean que se están gobernando solos. Aquel que es escritor y que crea que todos sus escritos son elaborados por él, y solo él, le diré que no. Somos nosotros, hemos influenciado para que ellos escriban. El poeta, igualmente todo aquel que se deje influenciar por una idea que sea a favor de la humanidad, nosotros le ayudaremos, aportándole ideas para que hagan mejor su trabajo, y así para todos. Bueno, hermanos, seguiremos contándoles en un próximo comunicado otras vivencias. Somos sus ángeles. Nosotros somos y seremos los que guíen el planeta. Con amor, tus hermanos pleyadianos. Canalizadora, Laura Sofía Restrepo. Visita nuestro sitio web, lavideimpersonal2.com Gracias.